Disfrute de un verdadero oasis en el centro de Asunción, Hotel Chaco, un espacio para abstraerse de todo y simplemente disfrutar. Hotel Chaco, de alta categoría. Con una trayectoria y una marcada tradición en servicios personalizados, 70 habitaciones insonorizadas, decoradas al más puro estilo inglés y equipadas con los requerimientos necesarios para hacer de su visita una experiencia placentera. Piscina en el octavo piso, con una hermosa vista del centro y la bahía de Asunción. Conozca el renombrado restaurante Don Pedro, que lo espera con un exquisito menú de platos típicos e internacionales, además del menú ejecutivo del mediodía, con un cálido ambiente para hacer negocios. Hotel Chaco. Lo esperamos en Caballero 285, Asunción, Paraguay. Conózcanos en www.hotelchaco.com.pi